Ya hemos visto las bursas que tenemos en el hombro, ahora vamos a estudiarlas con ecografía. Vamos a empezar por la más importante de todas, que es la bursa subacromio o subdeltoidea. Esta unión entre la bursa subacromial y la bursa subdeltoidea. ¿De acuerdo? Bueno, para ver esta bursa vamos a empezar en el eje longitudinal del supraespinoso. Para ello vamos a colocar al paciente en la posición de crás modificada o posición 2 y poner la sonda prácticamente vertical con una pequeña angulación sobre el supraespinoso justo aquí en la zona más anterior de la esfera esa que va a tener el hombro. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, vamos a obtener esta imagen del supraespinoso en su eje longitudinal. Lo primero que quiero llamar la atención es la cortical de la cabeza humeral y la zona de la huella insertiva que hemos visto antes del húmero. ¿De acuerdo? Encima vamos a atender el tendón del supraespinoso. Llamar la atención sobre esta sombra que veis aquí a la derecha que va a ser el acromion. Y hemos dicho que la bursa subacromial y el deltoidea va a estar anclada por arriba al deltoides. Por lo tanto, estará profunda al deltoides. El deltoides lo vamos a ver aquí en esta zona. ¿De acuerdo? Os quiero llamar la atención sobre esta doble línea ecogénica que veis aquí que una sería la parte más superficial de la bursa que va a estar pegada, anclada a la fascia profunda del deltoides mientras que otra sería la parte profunda de la bursa que va a estar pegada, anclada al supraespinoso. ¿Vale? Por lo tanto, las paredes de la bursa serían estas de aquí. Realmente estas paredes cuesta verlas con ecografía, pero lo que sí que vamos a poder ver es esa línea que tenemos aquí anecoica o hipoecoica, que sigue por aquí, que sigue por aquí, que sigue por aquí. Esa línea que veis aquí, ese es el contenido de la bursa. Que en condiciones normales tiene un aspecto como este, bien definida, anecoico, muy, muy, muy fino. ¿De acuerdo? En otras condiciones serían patológicas, serían un engrosamiento de la bursa o una bursitis. Si giramos la sonda 90 grados vamos a poder ver lo mismo, pero en eje corto. Entonces, lo primero que distinguimos aquí es el tenón del supraespinoso. Ahí lejos vais a poder ver el tenón de la porción delgada del bíceps. En superficie veremos el músculo del deltoides y de nuevo os llamo la atención sobre esta doble línea hipoecoica con ese contenido anecoico en su interior, ¿vale? Fijaros bien en esa doble línea hipoecoica, una pegadita al deltoides, otra muy pegada al tendón del supraespinoso y esa línea muy, muy, muy finita, muy finita, muy finita, anecoica o muy hipoecoica en su interior que será el contenido de la bursa. En condiciones normales con este aspecto. Bueno, ¿qué pasa cuando es patológico? Pues en ocasiones, os he dicho, que la bursa va a llegar, fijaros, hasta esta zona del tubérculo mayor o la tuberosidad mayor del húmero, ¿vale? Entonces, no os olvidéis, cuando sospecháis que puede haber una bursitis, hacer un screening hasta esa zona. Fijaros en este caso como el contenido de la bursa, en este caso que es patológico, se ve más allá del tendón supraespinoso, se ve en la zona de la tuberosidad mayor, en la parte lateral de la tuberosidad mayor. Y también recordaros que cuando la vemos patológica también, podemos verla incluso cubriendo, como en este caso, la porción larga del bíceps y la parte más craneal del subescapular. Aquí tenéis como está cubriendo a el tendón de la porción larga del bíceps. Estos dos casos últimos son patológicos, os los traigo para que veáis hasta dónde llega la bursa surocomus, muy bien, ahora vamos a hablar de la bursa coracobrachial. Recordemos que en la anatomía hemos visto que la bursa coracobrachial tiene tres particularidades. Profunda, perdón, inferior caudal a la apófisis coracoides, profunda al músculo coracobrachial y superficial al tendón del subescapular o músculo del subescapular. Por lo tanto, esta bursa va a estar entre coracobrachial y tendón del subescapular, por debajo de la coracoides, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues entonces, sabiendo esto, colocamos la sonda en eje corto y aquí tenemos la zona de la tuberosidad menor, este sería el subescapular, y vamos viendo que aquí justo en la parte más medial, por encima del tendón del subescapular, tengo líquido que además va a estar, ahí lo veis, debajo del coracobrachial. Este es coracobrachial y ese es el líquido que tengo debajo. ¿Vale? Además, incluso en este caso veo que se comunica y que se va más hacia allá, como veis aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí lo que tengo es que esta se está comunicando con la bursa subacromion subdeltoidea. Por lo tanto, en la parte de aquí, esto de aquí arriba es bursa subacromion subdeltoidea, pero esta parte de aquí abajo que tenéis metiéndose aquí, ¿vale? Esa parte es bursa coracobrachial. Lo vais a entender mejor cuando lo veamos en ese eje longitudinal, porque acordaos que quedan los dos ejes, ¿vale? Fijaros que aquí, ¿vale? Este es el corte de resonancia magnética, aquí tenéis... ¡Upa! ¡Quito parado! Vale. Aquí tenéis, fijaros como... Voy un momento para atrás... Ahí. Fijaros como debajo del subescapular, del coracobrachial, perdón, tengo la bursa. Y este es el tendón del subescapular, y fijaros como la bursa está entre ambos, entre el coracobrachial y el subescapular. Vamos a ver el vídeo, ahí tenéis ese líquido por encima, anterior al subescapular, por debajo del coracobrachial, ¿vale? Entonces, aquí lo veis muy bien en la imagen de la resonancia magnética, como el líquido está por delante del subescapular, por debajo del coracobrachial. Esta es la bursa coracobrachial. Y ahora nos falta por ver la bursa subcoracoidea, que se parece mucho a la coracobrachial. La diferencia fundamental es que su localización es más craneal, ¿vale? Fijaos que esta bursa subcoracoidea está debajo de la coracoides. Entonces va a estar, más que delante del subescapular, va a estar craneal al subescapular y metida en profundidad debajo de la coracoides. Por lo tanto, va a ser más difícil de ver con ecografía. Y me va a tener que situar sobre la coracoides y ahí justo, justo voy a ver un poquito de líquido, ¿vale? En cuanto baje más hacia abajo, ya no se va a continuar, porque ya sería el lugar de la bursa coracobrachial, sino que va a estar en la parte más craneal del subescapular. En el eje longitudinal, lo vais a poder distinguir ahí muy bien, fijaros cómo se ve que la bursa está a este nivel y se introduce por debajo de la coracoides. Aquí os pongo una imagen de la resonancia magnética de esta misma bursa, ahí la tenéis, cómo está metiéndose hacia adentro, hacia profunda, hacia la coracoides, por encima craneal, al tendón del subescapular. No se continúa por aquí adelante, es lo que haría la bursa coracobrachial. Por último, de la bursa subescapular no tengo ejemplos porque es difícil de ver con ecografía, no es tan frecuente y digamos que sepáis que esa bursa se encontraría a este nivel, profunda, al subescapular y un poquito más medial, ¿vale? Estaría concretamente a este nivel, ¿vale? O justo más allá. Entonces, insisto, no tengo ejemplos y en condiciones normales no es visible, pero más o menos para que os situéis, yo creo que con esto ya podemos ir apañando, ¿vale? Recordad que la bursitis, el líquido en la bursa subescapular podría ser un poquito fisiológico, sin embargo líquido en la coracoidal no. Pues hasta aquí las bursas con la ecografía, vamos a pasar ahora a la parte de la demo. Gracias.